¡Acábatelo! ¡Ya lo conocen! ¡Él es la voz de Tercio Pelo! ¡México lo escucha! Siento que has terminado Más Tercio que Pelo Tú nunca fuiste fría como hoy Veo que todo ha terminado Sin razón No encuentro explicación Me llenas el corazón Nunca fuiste mía Tan solo mentías Mientras yo creía En tus palabras de amor Pero no No puedo olvidarte hoy Te extraño amor Te extraño amor Fui una aventura más en ti Un juego fácil por vivir Solo fingiste amor Y mientras yo Confiaba en ti Amor Es el cantante que canta Te extraño amor Te extraño amor Te extraño amor Fui una aventura más en ti Un juego fácil por vivir Solo fingiste amor Y mientras yo Yo, 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 yo Confiaba en ti Amor Fui una aventura más en ti 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 Un juego fácil por vivir Solo fingiste amor Solo fingiste amor Y mientras yo Confiaba en ti En ti En ti En ti En ti Y mientras yo Confiaba en ti En ti En ti mi amor Yondi 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 Yondi